Hola, vaya. 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 Hola, vaya, vaya. Hola, vaya, vaya. Hola, vaya. Hola, vaya. Hola, vaya, vaya. Hola, vaya, vaya. Hola, vaya, vaya. ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Marvin y Rueda Rueda Marvin Bien, portero, bien Bien, Molina Minuto 32 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, boliva! 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 ¡Ahí va! Pena. Ok, ok, ok. ¡No, no, no! ¡Ay, Blake! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Qué pasa! Fueron! ¡Atenso! ¡Cáminos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horten! ¡Cáminos! ¡Cáminos! ¡Fueron! ¡Jámenos! ¡Vamos, Edu! ¡No tienen nada! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve, Jimmy! ¡Vuelve! ¡Dios! ¡Coño, morir! ¡Es una jugada de rol en las calles! ¡Vete a tomar tu caculo! ¡Gracias! 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 No hay un montado de lo que quieras. No hay un montado. No hay un montado de lo que quieras. 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 El centro de la zona de Tierra es un montado de lo que quieras. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Eso es! ¡Felicidades! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! ¡Vola, vete! ¡Vola! ¡Vola, vete! ¡Vola! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Viente izquierda, viente izquierda, viente izquierda! ¡Vamos, levantado! ¡Lope Derecho, Lope Derecho! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Apretar la caída! ¡Eh, eh! ¡Vamos, acá! ¡Sí, crees! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López! ¡Fuera, López!